Hola, soy Jonás Guarón, director de Desierto. Los invito este 15 de abril a que vayan a ver Desierto. Más que una invitación es un reto, es una película que sí es una carga de adrenalina, entonces sí, los invito a que vayan, disfruten y pues la recomienden a sus amigos y un gran saludo a mis amigos de Vici.